David Lutenberger, director mundial de envases de Mintel, se presenta en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, para hablar sobre cómo atraerá la próxima generación de envases a los consumidores en 2017 y más allá, y el impacto futuro 2.0. David, gracias por venir a este evento de la industria de los empaques plásticos. Es un privilegio que me hayan invitado. Gracias. Gracias. Háblenos de la innovación. La innovación es transgresora. ¿Qué hay de innovación en empaques? ¿Cómo se está desarrollando esto en México y en América Latina? Me alegro que mencione transgresión, porque lo que estamos viendo es una tendencia que se aleja del empaque puramente transgresor. Cuando hablamos de transgresión, sabemos usualmente que los consumidores, cuando ven algo diferente, como marcas, empaques, transformadores, diseñadores, en los últimos 10 años han dicho, necesitamos ser transgresores, debemos crear caos en nuestra categoría en el estante. Pero cuando el consumidor ve el empaque y lo ve diferente, pero no entiende por qué es diferente, o todo lo demás en esa categoría, y aún más importante, ¿qué significa esa categoría para él? Entonces es simplemente una transgresión y pondrá el producto de vuelta al estante, porque no lo entiende. Lo que vemos es una transición del empaque puramente transgresor a empaques basados en soluciones. Un empaque que el consumidor reconoce que es diferente, pero dice, oh, entiendo por qué es diferente. Y aún más importante, entiendo lo que significa esa diferencia para mí en mi vida. Empodera mi decisión de compra, me hace sentir bien con mi decisión de compra, me hace sentir bien por el alimento que le doy a mi familia, me hace sentir bien con la medicina que les doy a mis hijos. Crea una solución en mi vida y no es solo una transgresión en mi vida. ¿Es entonces un cambio de paradigma de la forma en que la gente ve y se siente con los empaques? ¿Es más importante que el mismo contenido? No se vuelve más importante que el contenido, pero sabemos que cuando el precio y la percepción de calidad son iguales, el empaque que los consumidores entienden hace sus vidas más sencillas, mejores, más convenientes, más seguras. Eso es lo que entienden como diferente, y esa es una diferencia que puede ser importante y crear una solución para ellos. Usted ha viajado por todo el mundo, ha visto todo tipo de procesos de innovación. ¿Cuáles son las mayores características de innovación en México y América Latina? Tienes razón, he viajado por todo el mundo. Soy un fanático de los empaques japoneses, porque me gusta su cultura, pero creo que lo que se destaca de las economías de México y Latinoamérica en general es la atención que ponen a los consumidores, cuáles son las necesidades directas de nuestros consumidores, y cómo creamos empaques que se ajusten a esas necesidades específicas. No se trata tanto de crear un empaque que sea diferente, sino uno que se una, que se interrelacione y se ajuste al estatus socioeconómico del consumidor. ¿Cuál es su comportamiento de compra con base en su ingreso? ¿Cómo vive su vida? ¿Cuántos hijos tiene en su hogar? Ese tipo de cosas están más presentes en la cultura latinoamericana que en cualquier otra cultura que haya visto. Durante su presentación mencionó que en México y Latinoamérica han ocurrido muchos procesos de innovación en los últimos años. ¿Por qué cree que esto está ocurriendo en esta región y no en otra? ¿Qué piensas que esto está ocurriendo en esta región y no en otra? Bueno, creo que una de las características más fuertes del mercado latinoamericano es que aceptan la transferencia de tecnología. No temen mirar a una tecnología desarrollada en India, Estados Unidos, Singapur, y aplicarla específicamente a su región. La innovación no necesariamente viene de adentro. Muchas veces uno mira las mejores ideas y piensa, wow, mira qué bueno está esto. Y podemos aplicarlo, cambiarlo, podemos crear una solución usando esta tecnología en particular, aquí en casa. Y creo que el mercado latinoamericano tiene una propuesta muy fuerte en eso, en aceptar la transferencia de tecnología. ¿Cuál es el empaque más innovador que ha visto en años recientes, o incluso en toda su vida, que le haya causado un mayor impacto? ¿Tal vez el empaque que vi y es realmente una solución fue uno llamado 8Pod, un empaque de vida. En África subsahariana, si mal no recuerdo, la diarrea causa más muertes en niños menores de 5 años que casi todas las otras enfermedades combinadas. Usted puede comprar una Coca-Cola en cualquier parte del mundo, pero en esta área de África subsahariana, donde se puede conseguir Coca-Cola, no se consigue la medicina necesaria para evitar que su hijo sufra diarrea o se pueda curar de ella. Lo que hizo este empaque fue crear un espacio entre las botellas de una caja de Coca-Cola y distribuirla en el sistema de distribución de Coca-Cola y darles a los consumidores acceso a medicina muy básica pero muy vital para salvar miles de vidas. Ese diseño de empaque ha cambiado un par de veces en años recientes, pero siempre se trata de llevar una medicina crucial a un área del mundo donde esos consumidores nunca antes habían tenido acceso a medicina básica y vital. Me impresionó mucho eso y me involucré personalmente en la recaudación de fondos para lograr que compañías de empaques contribuyeran con esa causa para poder entregar más de esos empaques 8-Pod a más familias en África subsahariana. Entonces no se trata solo de diseño o la experiencia del usuario, sino del propósito del empaque. El propósito del empaque es siempre que usted como marca desarrolle un producto, tiene que pensar, ¿por qué estamos desarrollando este producto? ¿Solo porque podemos? ¿O porque tratamos de hacer mejor la vida del consumidor, darle un mejor sabor a su comida, acceso a leche fresca, a agua pura? ¿Y cómo pueden el empaque y el producto funcionar juntos para lograrlo? Parece una ecuación simple, pero me apasiona mucho. Es muy divertido ver el papel que puede jugar el empaque para mejorar la vida de los consumidores. Y a medida que vemos el rol del empaque en la preservación y protección de los alimentos, para eliminar el desperdicio de comida, ya que nuestra población se mueve hacia la marca de los 8 mil millones de habitantes, el empaque va a tener un papel más importante en tener alimentos seguros, medicinas y agua para las personas de todo el mundo. David, muchas gracias. ¿Alguna reflexión final sobre este foro latinoamericano de innovación en empaques plásticos? Estoy muy impresionado con el programa que Carvajal y en particular Lilian Roballo han desarrollado. Creo que tenemos conferencistas de 8 o 9 países de todo el mundo, mirando todos los aspectos de la innovación en empaques. Es un evento de clase mundial y me siento privilegiado de ser parte de él. Es un honor, lo valoramos mucho. David Lutenberger, él es director mundial de empaques de la empresa Mintel, quien acaba de dar una conferencia aquí en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos. Nos sigan atentos porque tenemos mucho más contenido que compartir con ustedes.